Quiero ser tu canción Yo quiero ser tu almohada, tu edredón de seda Besarte mientras sueñas y verte dormir Yo quiero ser el sol que entra y da sobre tu cama Despertarte poco a poco, hacerte sonreír Quiero estar en el más suave toque de tus dedos Entrar en lo más íntimo de tus secretos Quiero ser la cosa buena, liberada o prohibida Ser todo en tu vida A todo lo que me quieras dar, quiero que me lo des Yo te doy todo lo que un hombre entrega a una mujer Y más allá de ese cariño que siempre me das Me imagino tantas cosas, quiero siempre más Tú eres mi dulce desayuno, mi pastel perfecto Mi bebida preferida, el plato predilecto Yo como y bebo de lo bueno y no tengo hora fija De mañana a tarde o noche no hago dieta Y ese amor que alimenta a mi fantasía Es mi sueño, es mi fiesta, es mi alegría La comida más sabrosa, mi perfume, mi bebida Es todo en mi vida Todo hombre que sabe querer Sabe dar y pedir a la mujer Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida El hombre que sabe querer El hombre que sabe querer Lo mejor y hacer de ese amor Lo mejor y hacer de ese amor Lo que come, que bebe, que da, que recibe Pero el hombre que sabe querer Y se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida en la justa medida Pero el hombre que sabe querer Se apasiona por una mujer Convierte su amor en su vida Su comida y bebida Cuando era un chiquillo Qué alegría Jugando a la guerra Noche y día Saltando una verja Verte a ti Y así En tus ojos Algo nuevo Descubrir Las rosas decían Que eras mía Y un gato me hacía Compañía Desde que me dejaste Yo no sé Por qué La ventana Es más grande Sin tu amor El gato que está En nuestro cielo No va a volver a casa Si no estás No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que el fuiste mía No sé que sabrá De mi sufrir Porque en mis ojos Una lágrima Una lágrima Querida, querida Vida mía Reflejo de luna No sabes No sabes mi amor Qué noche bella Presiento que tú estás En esa estrella El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que el fuiste mía Que fuiste mía Pero siempre serás En mi mirar La trima clara De primavera El gato que está En la oscuridad Sabe que mi alma Una lágrima hay El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que fuiste mía Pero siempre serás En mi mirar La trima clara De primavera El gato que está Triste y azul Nunca se olvida Que el fuiste mía Pero siempre serás En mi mirar La trima clara De primavera La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Sorriso bonito E quem sabe uma dor guardada escondida Pura experiência sabe a diferença de amor e paixão O que é verdadeiro, caso passageiro ou pura ilusão É jovem bastante, mas não como antes, mas é tão bonita Ela é uma mulher que sabe o que quer e no amor acredita Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado Se ela vive feliz ou espera de novo encontrar outro alguém Se ela se distrai, uma lágrima cai ao lembrar do passado Seu olhar distante vai por um instante a um tempo dourado Retoca a maquiagem cheia de coragem Essa mulher bonita que já não é menina Mas a todos fascina e a mim me conquista Não quero saber da sua vida, sua história, nem do seu passado Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado Mulher de 40, eu só quero ser o seu namorado Yo toco a maquillaje, cheia de coraje Esta mujer bonita, que ya no es menina Mas a todos fascina, y a mí me conquista No quiero saber de su vida, su historia Nem de su pasado Mulher de 40, yo solo quiero ser su enamorado No quiero saber de su vida, su historia Nem de su pasado Mulher de 40, yo solo quiero ser su enamorado No quiero saber de su vida, su historia Nem de su pasado Mulher de 40, yo solo quiero ser su enamorado No quiero saber de su vida, su historia No ganas al intentar El olvidarme Durante mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir Detalles tan pequeños de los dos Son cosas muy grandes para olvidar Y a toda hora van a estar presentes Ya lo verás Ya lo verás Si otro hombre apareciera Por tu ruta Y esto te traje ser recuerdos míos La culpa es tuya La culpa es tuya El ruido enloquecedor de su auto Será la causa obligada O algo así Inmediatamente tú vas a acordarte de mí Inmediatamente tú vas a acordarte de mí Palabras de amor Palabras de amor Palabras de amor Como yo te hablé Mas yo dudo Yo dudo que él tenga tanto amor Y hasta la forma de mí decir Y en esa hora tú vas a acordarte de mí En la noche envuelta en el silencio De tu cuarto Antes de dormir tú buscas Mi retrato Pero aun cuando no quisieras verme sonreír Tú ves mi sonrisa Lo mismo así Y todo eso va a hacer que tú Te acuerdes de mí Si alguien tocase tu cuerpo como yo No digas nada No vayas a decir mi nombre sin querer A la persona errada Pensando en el amor de ese momento Desesperada no sé Intentar llegar al fin Y aun sé que en ese momento tú irás A acordarte de mí Yo sé que mientras existamos Recordaremos Y que el tiempo transforma todo amor En casi nada Más casi yo me olvido de un gran detalle Un gran amor no va a morir así Por eso de vez en cuando tú vas Basta acordarte de mí No ganas nada con intentar El olvidarme El olvidarme Durante mucho, mucho tiempo en tu vida Yo voy a vivir No, no, no ganas nada con intentar No, no ganas nada con intentar Eres mi hermano del alma Realmente el amigo Que en todo camino y jornada Está siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto de horas inciertas No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que yo tengo un gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero es bueno así sentir Esa música yo fiz Falando Do cara que toda mujer Gostaria de ser Do cara que todo homem Gostaria de ser La verdad del cara que yo Tento ser O cara que pensa em você toda hora O cara que pensa em você toda hora Que está todo o tempo querendo te ver Porque ya no meio da noite te chama E no meio da noite te chama Pra dizer que te ama E no meio da noite te chama Esse cara sou eu O cara que pega você pelo braço Esbarra em quem for que interrompa seus passos Está do seu lado do que der e vier O herói esperado por toda mulher Por você ele encara o perigo Seu melhor amigo Seu melhor amigo Esse cara sou eu Esse cara sou eu Cara que ama você do seu jeito Que depois do amor Você se deita em seu peito Que acaricia os cabelos Te fala de amor Te fala outras coisas Te causa calor De manhã não se acorda feliz De manhã não se acorda feliz Um sorriso que diz Esse cara sou eu Esse cara sou eu Eu sou o cara certo Eu sou o cara certo pra você Que te faz feliz e que te adora Enxuga seu pranto quando você chora Esse cara sou eu Esse cara sou eu Esse cara sou eu O cara que sempre te espera sorrindo Que abre a porta do carro quando você vem vivo Te beija na boca Te abraça feliz Apaixonado Te olha e te diz Que sentiu sua falta e reclama Ele te ama Esse cara sou eu 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 Esse cara, na verdade, é todo cara que ama verdadeiramente Porque todo cara que ama verdadeiramente Se não é esse cara, tá na linha de ser É Daqui a pouco ele será Esse cara sou eu Se o amor se vai Que vacio inmenso Que vacio inmenso Queda en nuestra vida Cuanta soledad Se o amor se vai 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 Se o amor se aleja Faltarão parejas Para enamorar Se o amor se vai 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 ¿A quién dar las flores cuando no hay amores para conquistar? Y si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones ni en su palpita Pero cuando está, todo se engalana, doblan las campanas de felicidad La felicidad que el amor me da Besa mi amor mío, que si estás conmigo, el amor está Si el amor se va, ¿a quién dar las flores cuando no hay amores para conquistar? Si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones ni en su palpita Pero cuando está, todo se engalana, doblan las campanas de felicidad La felicidad que el amor me da Besa mi amor mío, que si estás conmigo, el amor está Si el amor se va, ¿a quién dar las flores cuando no hay amores para conquistar? Si el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones ni en su palpita Pero cuando está, todo se engalana, doblan las campanas de felicidad La felicidad que el amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones ni en su palpita El amor se va, ya no habrá pasiones en los corazones ni en su palpita O sol ainda não chegou e o relógio a pouco despertou La puerta del cuarto, aún en la penumbra, yo olio otra vez Seu cuerpo adormecido y mal coberto, casi no me deja ir Fecho los ojos, viro las costas, por un esfuerzo yo tengo que salir La misma condución, la misma hora, los mismos pensamientos llegan Mi cuerpo está conmigo, pero mi pensamiento aún está con ella Ahora imagino sus manos buscando en vão mi presencia En nuestra cama, yo gustaría saber lo que ella piensa Estoy llegando para más un día de trabajo que empieza En cuanto la en casa, ella desperta, para rotina de su día Yo casi puedo ver agua morna, a deslizar en su cuerpo de ella En gotas coloridas pela luz, que vem do vidro da janela Un jeito nos cabelos, colocando o seu perfume preferido Diante do espelho aquilo tudo, ella esconde num vestido Depois de um café, o olhar distante, ella se perde pensativa Acende un cigarro e olhando a fumaça para e pensa en mí O dia vai passando, a tarde vem e pela noite eu espero Vou contando as horas que me separam de tudo aquilo que mais quero Meu rosto se ilumina num sorriso no momento de ir embora Não posso controlar minha vontade de sair correndo agora O tránsito me faz perder a calma e o pensamento continua Pensando em minha volta, muitas vezes, ela vem olhar a rua A porta se abre de repente e eu me envolvo inteiro nos seus braços E o nosso amor começa e só termina quando nasce mais um dia Um dia de rotina Um dia de rotina Um dia de rotina Um dia de rotina O sol ainda não chegou Um dia de rotina O nosso amor começa e só termina quando nasce mais um dia Um dia de rotina Um dia de rotina Um dia de rotina O seu amor Eres mi hermano del alma, realmente el amigo, que en todo camino y jornada está siempre conmigo. Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño, aquel que me da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos, y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas, tú eres realmente el más cierto en horas inciertas. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo, no preciso ni decir todo eso que te digo. Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo, no preciso ni decir todo eso que te digo. Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo, no preciso ni decir todo eso que te digo. Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo, no preciso ni decir todo eso que te digo.